Música Ay, 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 gracias Cachete la tabarca Con las 10 pulsas de cemento Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete por la gana! ¡Jamás hay juicio! ¡Jamás hay juicio! ¡Suscríbete por la gana! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la gloria con una goccia! ¡Ay, mamá y ay, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Guau! Vamos a la cantina Gracias por ese anillo Gracias por apoyar a esta invitación Gracias por apoyar a este canal 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 ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y y ¡Salud, ¡salud! ¡Y eso! ¡Y ahora! ¡Estamos esperando a los nuevos voluntarios para el próximo año! ¡Señor de Cargón, que te diga! ¡Chapurí! ¡Jabaché, jabaché! ¡Gracias, mamía! ¡Si no fuera por ti, no te enviamos todas las colaboraciones! ¡Gracias, mamía! ¡Guau! ¡Arriba, arriba! ¡Paraíta, paraíta, paraíta! ¡Cinco! ¡Agárate, de cacho, agárate, de cacho, de cacho! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Más seguro, más seguro! ¡Agárate, mami! ¡Guau! ¡Papára! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vuelven los aplausos! ¡El Cariño del Público! ¡El Cariño del Público! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!